No puede fallar en este momento. Hoy comenzaremos visitando la Fundación Alapar para conocer PD4Sport, un proyecto europeo para formar a profesores y educadores en el desarrollo de actividades deportivas para adolescentes con discapacidad. La historia de Manuela Vos será nuestro siguiente reportaje. Su vida tras el accidente que le produjo una tetraplegia ha tomado sentido gracias al deporte, convirtiéndose en una destacada corredora de handbike. En IFEMA asistiremos al Congreso Nacional sobre el dolor, algo muy habitual entre los deportistas. El ejercicio es una de las mejores terapias para tratarlo. En el bloque de noticias les contaremos el recibimiento de Isabel Díaz Ayuso a los deportistas olímpicos y paralímpicos madrileños, los segundos premios nacionales de enfermería, el ganador del concurso del mejor spot para el Festival de Cine de la Fundación Barcelona Olímpica y los reportajes sobre el deporte madrileño del último número de la revista Deportistas. La jugadora del club de hockey y del club de campo, Covadonga Denardis, estará en la entrevista saludable. Terminaremos con el consejo de los vicios sobre la salud mental y la encuesta. Comencemos a movernos. Hola, soy Fernando Molinero Revert, director general de deportes. Un saludo para todos los amigos de Madrid se mueve y os animo a practicar deporte y a ver el programa. Hoy España se mueve está en la Fundación Alapar en Madrid. Estamos en un proyecto europeo en el que participa España se mueve que se llama ID for Sport. La idea de este proyecto es que los países participantes investiguen sobre los deportes inclusivos que puedan ser de utilidad para clubes y colegios que trabajen con niños de 10 a 20 años con algún tipo de discapacidad intelectual o física. Hoy estamos con Pickleball, han estado utilizando, practicando y enseñando el Pickleball en las últimas semanas y hoy es un día de entrenamiento. Calculo que alrededor de unos 25 o 30 alumnos han pasado con nosotros. Algo que nos ayudaría mucho también a mejorar, es algo que también yo creo que ya estamos implementando, o sea que es la capacidad de aprendizaje que estamos teniendo también los profesionales que estamos trabajando con nuestros alumnos deportistas, porque al ser un deporte nuevo también para nosotros estamos aprendiendo casi a la vez que ellos. Viene un técnico que sí es un experto en Pickleball y entrena a los chicos, pero todos los que estamos alrededor apoyando y trabajando con él, pues estamos aprendiendo casi al mismo ritmo que los deportistas. El Pickleball es probablemente una de las actividades más atractivas para los alumnos y los profesores. ¿Y notáis algún tipo de diferencia entre el Pickleball y otro deporte que hayáis practicado? Porque por ejemplo tú, Emilio, haces bici, ¿no? Sí. Tú, Ricardo, haces padel. Padel. ¿Y en qué se diferencia el padel del Pickleball? El padel es con una raqueta dura y en el Pickleball es con una raqueta, con una pelota, con una bola amarilla para jugar al Pickleball. ¿Emilio, se lo recomendarías? Sí. ¿Alguien? Sí. A todos los que pudiesen estar. ¿Lo hablas en casa? Sí. ¿Con tus padres? ¿Con la familia? Sí. ¿Sabes? No hay demasiadas competiciones, ¿no? Sí, sí, contamos con todo lo necesario para realizar las actividades con nuestros alumnos. Pues siempre hay cosas en las que se pueden mejorar, pero como nos vamos adaptando tanto a los grupos, a las necesidades de los chicos, a cada actividad que hacemos, pues va siendo cada día un poquito distinto. Pues me ha sorprendido la capacidad que tienen de adaptarse a lo que vamos haciendo, a los cambios, a las actividades nuevas, a las nuevas técnicas o movimientos que empleamos. Tienen muchas más ventajas de las que a priori pensamos y que no es complicado, que los chicos lo pillan rápido y es muy divertido. Se lo pasa muy bien. Hola, soy Lua Obvio, jugadora del club voleibol Leganés y mando un saludo a Madrid se puede. Manuela Vos es una apasionada de la vida y del deporte. A sus espaldas 40 maratones y 8 Ironman hacen de ella una mujer imparable. Desafortunadamente, en 2021, un accidente mientras escalaba en picos de Europa truncó su vida. Tengo una tetraplegia de cervical 4 en el cuello, completo. Completo significa que no voy a tener más funcionalidades que ya tengo. Fui al monte para escalar, me encantaba escalar. Y el primer día de vacaciones en picos de Europa, pues me caí. Hizo un gran cambio de mi vida, ¿no? El primer mes estaba dudando si iba a sobrevivir. Estuve dos meses en la UCI. Mi compañera de la habitación iba empujando la silla con la boca. Y dije, no, no, no quiero a esto para mí. A pesar de la dura recuperación y del difícil proceso de adaptación, Manuel ha demostrado una enorme fuerza de voluntad y una pasión inquebrantable por seguir adelante y superarse a sí misma. Hacía muchos deportes y uno de ellos fue la bicicleta. Entonces, cuando pasó esto y me di cuenta que ya no podía ni escalar, ni correr, ni muchas cosas, pues la única opción realmente que existiría era ping-pong y la bici. En un primer momento, los médicos advirtieron a Manuela que jamás podría llegar a utilizar la bicicleta adaptada, pero sus ganas no tenían límite. Cuando yo llegué por primera vez al gimnasio en Toledo, me dijo José Miguel, que es el entrenador que lleva todo ese tema, me dice, ¿qué vienes a hacer? Y digo, pues vengo a por el ping-pong, pero lo que realmente me interesa es la bici, pero no me deja el médico ni el fisio. Y me dice, ¿tú no tienes tríceps? Digo, ya lo sé, que no tengo tríceps, que son de cuatro completos. Y me dice, entonces, ¿tú no puedes ir en bici? Y ella se quedó triste en ese momento y dijo, ya, pero bueno, ¿puedo sentarme a ver qué se siente? Y dijo, bueno, vale, eso sí. La sentamos, hizo así fuerte y movió la bicicleta muy poquito. Vale, me ha gustado, qué bonito es, qué pena y tal. Al día siguiente fuimos y no estaba el instructor y la sentamos. Y la empujamos un poco y empezó a mover la bicicleta. El instructor, una persona a la cual queremos todos muchísimo, se quedó sorprendido y la pidió perdón y le dijo, me he equivocado. Manuela no solo logró subirse a la bici, sino que también, en solo un año, comenzaba a competir en carreras. El año pasado empecé a competir. Un amigo mío, yo estaba un día muy debajo, y me dice, hay una carrera en Ciudad Real, si quieres te apuntas y por lo menos sabes un poco y tal. ¿Qué tipo de carrera es eso? Le dice, uno de cuatro kilómetros. Llego allí y resulta que no son cuatro kilómetros, son un circuito de cuatro kilómetros a donde tienes que dar vueltas en una hora, todo lo que puedes. Y digo, ¿dónde están las chicas como yo? Y dice, es que no hay tu categoría. Entonces, claro, me tocó primero, y luego todos los que venían después también. Y entonces, una llamada de teléfono lo cambió todo. Cuando me llamó el comité paraolímpico, si quise cambiar la nacionalidad y competir, dije que sí. Mientras Manuela entrena para las Olimpiadas de París, en su mente se gesta un nuevo desafío mundial. Cuando empezó a rodar con la bicicleta, dijo, yo quiero una bicicleta de estas para mí porque quiero dar la vuelta al mundo. Y ¿por qué no empezamos por la vuelta a España? ¿O la vuelta por Madrid? ¿O por qué no nos vamos a la casa de campo? Y dijo, no, yo quiero la vuelta al mundo. No, pero eso desde el principio pensé eso, antes de que sabía un poco lo que era esto. Dije, yo quiero dar la vuelta al mundo. Pero claro, para eso necesito patrocinadores. Gente mía, pero ya tengo muchos amigas que me han dicho, si tú vas a hacer eso, yo pido un mes de excelencia. Muchas veces se lo decimos, Manuela, si tú pedaleas, nosotros pedaleamos. Manuela es una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan superar obstáculos y luchar por sus sueños. Cuando existe perseverancia y determinación, cualquier reto es posible. Cobadonga de Nardiz, jugadora del Club de Campo Villa de Madrid de Hockey, contestará ahora nuestras preguntas saludables. Después estaremos en el Congreso Nacional del Dolor con los Fisios, en el homenaje de Isabel Díaz Ayuso a nuestros recientes deportistas olímpicos y paralímpicos, en los Premios Nacionales de Enfermería, en el Festival Internacional de Cine Deportivo y en la Asociación del Deporte Español. ¡Continuamos! Sí, jugar al joque hierba en el Club de Campo Villa de Madrid. Sí, lo intento lo máximo posible, pero en el día a día lo intento. Mucho, o sea, creo que es una de las cosas más importantes y hay que cuidarlo mucho y creo que hoy en día también se está poniendo de moda y es muy importante. Pues sobre todo en los colegios, apoyando el deporte y pues poco a poco dándole importancia en la vida de la gente. Pues que va a ser mucho más feliz haciendo deporte todos los días y se va a sentir mejor. Hola amigos, soy David Galindo, presidente del Club de Tismo Popular de Alcobendas y animo a todos los televidentes de Telemadrid a ver el programa Madrid se mueve los sábados por la mañana. No os lo perdáis. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y la Sociedad Española del Dolor organizaron en IFEMA el Congreso Nacional de Fisioterapia y Dolor. El evento, que fue un éxito de asistencia y participación, congregó a los mejores especialistas en esta materia tanto a nivel nacional como internacional. Pues se hace un congreso sobre dolor y fisioterapia porque realmente ahora mismo el dolor es una pandemia, ahora que ya esa palabra nos hemos acostumbrado a ella y tenemos que buscar soluciones para poder realmente ayudar a la gente a poder vivir a pesar de tener ese dolor, que es que es muy incapacitante. Igual que la educación física, no es toda la educación, pero es muy poco sin ella, en el dolor crónico podemos decir que el dolor crónico es mucho más que fisioterapia, pero que sin fisioterapia es muy poco. Es decir, en el tratamiento del dolor crónico la figura del fisioterapeuta y de la fisioterapia es clave desde el momento inicial diagnóstico y del abordaje inicial de la patología a lo largo de todo el proceso en todos los cuadros de dolor crónico. La gran olvidada ha sido la infancia precisamente y resulta curioso que precisamente los más olvidados eran los más vulnerables y parece que los niños no vayan a tener dolor pero cuando nos ponemos a mirar las cifras son auténticamente escalofriantes. Entonces, en las personas mayores tenemos una parte preventiva pero una parte muy importante también de actuar sobre el dolor a través de la función y de mantener la actividad física y de mantener el estímulo para que se muevan y para que mantengan una vida activa. La realidad es que yo creo que lo que tenemos que conseguir es que fisioterapia deje de ser un objeto de lujo. A día de hoy la fisioterapia es un objeto de lujo. La gente que lo puede pagar y tiene dolor está yendo al fisioterapeuta y eso la gente lo sabe. El problema es cuando la gente no lo puede pagar que en el ámbito público el número de fisioterapeutas que tenemos a nivel nacional es demasiado bajo y por lo tanto no puede abarcar a todas las personas. Indudablemente, se hablaba hace décadas de que el fisioterapeuta era el gigante dormido en el manejo del dolor por todo lo que podía aportar y por lo infrautilizado que estaba en determinados servicios, especialmente dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud. A día de hoy, aunque sea de forma progresiva, los fisioterapeutas están incorporando a las unidades del dolor y su perspectiva, esa perspectiva integral de manejo de la enfermedad que supone padecer un dolor persistente, pues es fundamental, ayudará a contribuir a una mejora del sistema sanitario. Hay más de 52 ponentes distintos, de los cuales el 60% son hombres y el 40% mujeres, equilibrando también esa parte de la ciencia que no se suele ver, hemos tenido en cuenta también esto, y además de esto son primeras espadas en sus disciplinas, entonces yo creo que es único también por eso. Va dirigido a fisioterapeutas esencialmente, pero también, por ejemplo, hay mesas específicamente de psicología, de medicina, específicamente para anestesistas, que son los encargados de liderar lo que son las unidades del dolor. Hay también, por ejemplo, odontólogos, farmacólogos, enfermeros, quiere decir, el Congreso tiene áreas específicas que integran todo lo que son las ciencias de la salud aplicadas al tratamiento del dolor de los pacientes. Nosotros somos expertos en movimiento, es una de las intervenciones más eficaces que hay para el dolor, sobre todo por diferentes mecanismos, tanto a nivel de modulación del dolor, efectos a nivel endocrino, el sistema inmunológico, aumenta la seguridad de las personas con dolor, la autoestima, la confianza, hay diferentes mecanismos mediante los cuales el movimiento y el ejercicio mejora la calidad de vida de las personas con dolor lumbar. La fisioterapia es importante para todas las personas, sean deportistas o no, el dolor tiene que ser controlado y el fisioterapeuta te va siempre a ayudar, muchas veces empezando con programas de ejercicios, incluso que te ayudan a controlar ese dolor y sobre todo trabajando de todos los marcos que la fisioterapeuta puede abarcar para mejorar la calidad de vida. Realmente creo que hemos hecho un enfoque multidisciplinar, que era el primer objetivo y además lo hemos hecho transmundial, o sea, hemos conseguido traer a gente de distintos países que además están muy interesados al ver precisamente la acogida que han tenido, o sea, que yo creo que ha sido muy bilateral la sinergia entre ponentes y asistentes y nos quedamos contentos todos. Hola, soy Teresa Zabel, soy dos veces campeona olímpica y presidenta de la Fundación Ecomar y quiero dar un saludo muy importante a todas las personas que me están viendo, que os animéis a hacer deporte, que os animéis a moveros, a llevar una vida saludable, es el mejor seguro que podemos tener y nada, y un saludo a Madrid se mueve. Hasta luego. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rindió homenaje a los 123 deportistas de la región que compitieron este verano en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París. Les agradeció que hayan llenado con su ejemplo las pistas, los gimnasios, los patios escolares de niños y de jóvenes y haber sido capaces de ilusionar a las personas que tienen alguna discapacidad. El Consejo General de Enfermería hizo entrega de los segundos premios nacionales de esta profesión. Entre los galardonados se encontraban el exfutbolista y abanderado de la Leyela, Juan Carlos Sonsué, así como la ex consejera de Sanidad de Islas Baleares, Patricia Gómez Vicar, enfermera de profesión. También fueron galardonados otros cuatro enfermeros procedentes de Cáceres, Cuenca, Girona y Jaén. La Fundación Barcelona Olímpica anunció que Ignasi López, creador de animación y destacado artista de la producción audiovisual, ha sido el ganador del concurso Spot Sport 2025 por su vídeo Cinema y Asió. López recibirá un premio de mil euros y su spot se convertirá en la imagen oficial de la campaña publicitaria de la decimoquinta edición del BCN Sport Field Festival, que se celebrará en Barcelona del 17 al 25 de febrero de 2025. La revista Deportistas ha publicado su número 103 con interesantes reportajes sobre el deporte en nuestra comunidad. En portada destaca la unidad de la industria del deporte para crecer tanto a nivel nacional como internacional. Otras informaciones se refieren a las actividades promovidas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid o de los ayuntamientos de Alcobendas, Leganés y Parla. Se ofrece también la actualidad de España se mueve, del Club de Campo Villa de Madrid y del programa Alto Rendimiento Digital. Precisamente la Asociación del Deporte Española está desarrollando ya la segunda edición de Alto Rendimiento Digital, que está recibiendo positivas valoraciones de sus participantes. Es el caso de Flor Cuartero, de la Federación Española de Espeleología. Creo que el curso ha estado muy bien preparado, los profesores se han implicado muchísimo, las charlas eran claras, concretas, interesantes y no ha habido nada que dijera es que esto me sobraba. Ha sido muy positiva la experiencia y la recomiendo totalmente. Cuando hablamos de fisioterapia en salud mental tenemos que entender primero el concepto de salud. Según la OMS se trata de un estado de bienestar físico, psíquico y social. Debemos ser capaces de abordar de forma integral al paciente. El fisioterapeuta puede abordar síntomas físicos en un paciente que tiene problemas de salud mental y al contrario, muchos de los pacientes que tienen problemas físicos también adolecen de síntomas psicológicos. Es fácil encontrar a un paciente que tiene un problema de una hemiplegia, por ejemplo, debido a un accidente cerebrovascular donde además tiene una depresión. Por tanto, el fisioterapeuta a través de sus técnicas de tratamiento y de evaluación puede ayudar al paciente en este sentido. Podemos abordar técnicas de ejercicio terapéutico, técnicas de relajación, ejercicios respiratorios y poner en marcha actividad física porque muchos de estos pacientes sabemos que no tienen la oportunidad y descienden sus niveles de actividad física afectando a su estado de salud cardiovascular. El fisioterapeuta tiene un papel imprescindible en el equipo de salud mental. Estamos en San Lorenzo del Escorial para invitaros al Oxfam Intermont Trail Walker, una marcha solidaria y deportiva que consiste en caminar o correr 55 o 25 kilómetros en equipo. Os invitamos a participar. Aquí abajo podéis ver la web y el 31 de mayo os esperamos en Madrid, en San Lorenzo del Escorial. Yo me muevo por el volei. Yo me muevo por pasármelo bien con mis amigos. Yo me muevo por estar con mi familia. Yo me muevo por el fútbol. Investigadores de la Universidad de Australia Meridional han descubierto que un programa de bienestar en el centro de trabajo basado en un reto de 15 minutos de ejercicio conduce a un aumento sustancial de los beneficios de la actividad física. Han evaluado aproximadamente a 12.000 personas de 73 empresas de Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña y los investigadores han observado que la aplicación móvil llamada reto de 15 minutos ha mejorado los registros con un 95% de los participantes. Por tanto, lo que siempre decimos y no lo duden, el ejercicio siempre mejorará su vida incluso en el centro de trabajo habitual. ¡Gracias! 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 We say moving Moving All the people moving Moving One move For just one drink ¡Vale! ¡Vale!